El gobernador Sergio Casas recibió en su despacho a destacados deportistas de La Rioja, entre ellos a Walter Tilcopáez, ganador del Campeonato Argentino de Velocidad 2018 en Stockbike, a las campeonas del Torneo Nacional Carnaval de Voleibol. También felicitó a las integrantes del seleccionado argentino de rugby, Las Pumas, y a las integrantes del seleccionado argentino de rugby sub-18, quienes estarán presentes en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Finalmente, al corredor del seleccionado argentino de mountain bike, Agustín Durán, quien recibió el reconocimiento deportista destacado de oro 2017 en Chilecito. Llegará a la provincia de La Rioja la tarjeta SUBE, el medio de pago electrónico del boleto de colectivo emitida por el Ministerio de Transporte de la Nación. El gobierno provincial anunció que, de esta manera, los usuarios del medio de transporte abonarán la tarifa un 40% menos. Mientras tanto, la tarjeta SIRVE seguirá prestando servicio. La Secretaría de Turismo Provincial, junto al Instituto de Responsabilidad Social, concretó el primer taller de responsabilidad social en el turismo. Se trata de una estrategia de trabajo que tiene como fin dar a conocer el turismo sustentable y cómo mantener un equilibrio entre la parte económica, social y medioambiental.